Hola amigos, buenas tardes, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palmer, este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana, un fin de semana con tormentas importantes, tormentas que incluso pudiesen venir acompañadas de turbonadas, vientos fuertes, actividad eléctrica obviamente importante, algunas trombas marinas, en zonas costeras y no se descarta que de manera aislada que hay algo de granizo, las clásicas tormentas severas que se dan en estas épocas del año, choques de masas de aire de diferente densidad, ahorita les voy a explicar esta situación, esta es la carta de pronóstico para este día viernes, fíjense ustedes, vamos a tener este nuevo sistema frontal, como semistacionario, sobre la región del Golfo de México, una baja presión, el frente frío extendido hasta Veracruz, hacia la parte central, está compuesto por aire ártico de los más fríos, no es que vaya a llegar el aire ártico a la península, pero es aire muy frío que va a cubrir el norte y noreste del país y se va a quedar hasta ahí porque hay un anticiclón que no lo deja pasar, sin embargo, en nuestra zona se va a formar una vaguada y ahí es ahí donde va a converger, entonces va a estar la frontera entre el aire frío y el aire caliente y ahí va a ser la convergencia de humedad, la entrada de aire húmedo que va a ser el combustible para las tormentas, en niveles superiores también habrá divergencia y una vaguada en niveles altos, meter aire frío, una combinación de varias cosas que nos va a dejar desde mañana, tormentas bastante fuertes en los estados del sureste del país, península de Yucatán, incluso en Guatemala y Belice podría haber algo de tormentas, para el día sábado, pues lentamente este sistema frontal avanza un poco hacia el sur, pero se mantiene en el Golfo de México, continuamos con su vaguada inducida sobre la península y eso va a seguir generando convergencia de humedad, formación de tormentas significativas, como les comento podría traer viento fuerte, algunas trombas marinas, incluso sangranizo y sobre todo las precipitaciones en sí, con la actividad eléctrica va a estar sobre la zona, la divergencia en altura también dándole energía a la formación de cúmulos nimbus y para el día domingo la misma condición, tenemos la vaguada sobre la región, se mantiene estacionario el frente en toda la zona del Golfo de México, siguen las tormentas sobre la península de Yucatán, pero también en el norte del país viene un esforzamiento por una baja presión y ahí se va a empezar a generar bastante nieve, agua nieve, lluvia sobre Coahuila, sobre Chihuahua, sobre Sonora, un nuevo sistema frontal igual estaría formando, o sea que se va a alocar todavía más febrero en mayor parte del territorio nacional con precipitaciones nevadas, caída de granizo, en lo que define la península de Yucatán hay que tomar precauciones porque esta situación de tormentas severas puede dejar caída de algunas ramas, árboles o espectaculares donde se generan posiblemente las turbonadas. Esta es la situación de las lluvias, fíjense ustedes en los próximos días para el fin de semana como las lluvias más intensas podrían dar en la parte occidente del estado de Yucatán, incluso la ciudad de Mérida incluida, la parte sur del estado de Yucatán en Campeche, también en la zona de Quintana Roo, zona central de Quintana Roo, prácticamente toda la península de Yucatán hay que tomar precauciones si usted está en alguna zona de tormenta porque esta condición de actividad eléctrica y viento fuerte de alguna manera y en algunas ocasiones genera algunos daños. Estos serían los riesgos meteorológicos que va a generar esta vaguada inducida porque el frente frío que impulsa a estos sistemas no llega a la península pero induce una vaguada y va a generar principalmente tormentas fuertes, actividad eléctrica, cosas rachas de viento, las tormentas, turbonadas, en algunas ocasiones las codentes descendentes de las tormentas generan vientos hasta de más de 60 kilómetros por hora que son rápidos pero destructivos y en las zonas costeras trombas marinas es algo que se da bastante en las zonas costeras de la península de Yucatán así que tomen en cuenta estos riesgos meteorológicos además de que no se descarta la caída de granizo les tendremos al tanto de la situación, les deseo una excelente tarde. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPAC. ConstruPAC. Gracias por ver el video.